Tengo el gusto de presentar al compañero, pero diría también amigo, Solís Cabria. Nos conocemos desde los tiempos de estudios en Roma. Y bueno, pues también el devenir de nuestra historia hizo que nuestra iglesia y la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, y nuestro instinto, pues, tuvieran un futuro común. Y según, creo que aquellos años de estudio conjunto, cada uno se ha puesto el suyo, pues fue fraguando también una amistad, una confianza que sin duda fue favoreciendo después que se diera el grande paso para lo que es hoy nuestro centro agregado. Nuestro compañero, Solís Cabria, nace en Burgos en 1963, cuando el concilio está en plena celebración. Se ordena presbítero en 1989, cuando San Juan Pablo II lleva ya dos décadas de pontificado y ejerce su ministerio plenamente en esa etapa del cambio de milenio, siendo testigo en el mundo intelectual de los cambios culturales y sociales y su incidencia en la reflexión teológica y en la manera de proponerla a la nueva cultura. Es un tiempo en el que la actividad sinodal en las iglesias particulares, además de la iglesia universal, se ha desplegado ampliamente en la onda de lo que supuso la orientación doctrinal del concilio Vaticano II. Aquí puede ir, pensamos que también es bueno ofrecer brevemente su titulación académica. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma en el año 1997, licenciado en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España en el año 1990. Estamos ante un compañero presbítero y teólogo que durante estos años pasados, desde 2004, en los que ha venido colaborando con nosotros, nos ha ofrecido su saber, su fe vivida y pensada, por lo que estamos siempre agradecidos. Estamos ante una persona que su preparación teológica y dedicación está acompañada siempre con una presencia en el mundo de la pastoral en el que vive plenamente. Lo muestra su pertenencia en la propia diócesis a organismos de corresponsabilidad y su largo acompañamiento a personas de distintas cualificaciones eclesiales. Al tema de la Iglesia y la Iglesiología ha dedicado mucho tiempo y sus publicaciones son una muestra de ello. La sinodalidad en la Iglesia, participación y corresponsabilidad, es el tema que se le ha asignado y del que no habla, que después de haber escuchado ayer lo que supuso para nuestra Iglesia diosesana, el signo del 92 y su aplicación, así como a los retos que todos tenemos planteados de cara al futuro, seguro que esta ponencia nos puede ayudar mucho en nuestra propia reflexión y también en la fundamentación de las ideas que han de sostener nuestra tarea evangelizadora, de comunión y también de corresponsabilidad. La propuesta que le hemos hecho, que tenga ahora una intervención lo más completa posible de lo que pensaba decirnos, igual se excede de los 50 minutos o un poco, luego tendríamos el descanso, luego tendríamos un diálogo desde lo que él nos ha ofrecido, pero pudiéramos después también continuar con el diálogo que ayer nos pudimos... Gracias, José Luis, por estar con nosotros y por aceptarnos, nos permitimos. Muy bien, pues buenos días a todos. Me voy a poner ahí abajo porque tengo que ver un poco la pantalla yo también. Yo me siento un poco como en casa, aunque vengo del frío del norte, de allá no me encontraba el frío aquí. O sea que, aunque yo ayer salí con menos 3 grados cuando escogí el autobús para ir a Madrid, pero aquí he encontrado este viento que también parece fuerte. Bueno, sin más, por reajuste, la ponencia es un poco larga, por lo menos había pensado para dos sesiones. Hay mucho texto que va a servirnos un poco de apoyo para lo que quiero decir. Y sin mucho más triángulos, agradezco mucho la invitación. Siempre que puedo, pues digo que sí. A lo mejor don Francisco va a corresponder también a estas invitaciones cuando lo invitemos allá por Burgos. y en este clima de no querer enseñar nada, sino de compartir algunas cosas que yo he ido descubriendo. Y les aviso, va a ser un poco por, a ver, diremos por técnica de inversión. Inversión es que uno se mete en el agua y no bebas de agua, 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 agua. Lo entiendo muy bien aquí. Es decir, voy a ir hablando de la sinodalidad con muchos aspectos, porque tiene muchos matices. Entonces voy a ir salpicándoles de muchas frases. Muchas de ellas repiten la misma idea, pero con algún matiz interesante que a lo mejor a uno u otro nos puede ayudar también para la intervención y para el diálogo posterior, se teniendo en cuenta que lo más importante es lo que celebramos. 25 años y esta efeméride de un sinodo. Nosotros en Burgos, un poco más tarde que aquí, también hubo un sinodo. Yo no participé relativamente porque me pillé estudiando. Entonces, decidió hacer toda la tesis y harto tenía con la tesis, aunque de vez en cuando allá a Roma nos llegaban algunos ecos de lo que se iba haciendo, los mantenía informados, pero no tuve la dicha de ser partícipe, como seguramente todos ustedes lo fueron aquí. Por tanto, yo la experiencia de sinodalidad he vivido, llegué justo al final, cuando estaba acabando, estuve en la consura del sinodo, de ese ambiente eucarístico, que es lo que da marco para que no sea una samplea solo popular. Pero también he sido testigo del posínodo. ¿Qué es ese texto? Los posínodos. Y luego he sido testigo, y soy testigo y me preocupa, lo digo ahora para dejar pie para después, que después de haber hecho un esfuerzo con un sinodo y unas constituciones, que es un auténtico tratado de etnología, de pastoral, yo lo he estado ojeando un poco, no lo has he leído, claro, con toda la detención, pero lo he sido bajada por encima, y estas constituciones, como las que tenemos en Burgos, como las que tienen otros centros, son auténticos tratados. Y después de esos, no ha habido más, porque en Burgos se ha propuesto otro sinodo, ni aquí, de momento, que yo sepa, tampoco, ni en otros lugares. Es decir, se hace un sinodo que es casi un concilio pequeño, y luego, lo que es la sinodalidad, a mi parecer, que es tratar en común aspectos puntuales, serían los sinodos posteriores, un poco a lo que, si sirve la comparación, la comparación, lo que a nivel de Iglesia mundial, Iglesia universal, se hizo un concilio, y luego el Papa, en lugar de convocar concilios, convocar sinodos domismos, sinodos domismos, que tiene un poco esa idea, no es la colegialidad de un plenitud, pero tiene esa idea. Bueno, dicho esto, que puede ser una palabra para hablar, yo les voy a presentar un poco el nombre que ya es. Esta frase con la que casi salen todos los sinodos, a San Juan, que es esto como se le cita, es reconocido por muchas cosas en la lengua de oro, pues esta frase, Iglesia es, o tiene, se traduce, nombre de sinodo. Algunos dicen, sínodo e Iglesia son sinónimos, como el Papa, Francisco, en una de sus citas, pone esta referencia, una traducción así, más libre. Bueno, esta es una referencia que nos parece interesante, ¿no? Porque, preguntándonos allá los que eran los santos padres, resulta que la palabra sínodo, que tanto, y tan importante fue, no ahora que ya nos suena a todos, sino, en los momentos en que se le redescubrió los sínodos, los sínodos obispos, Juan Pablo VI, los sínodos diocesanos, que empezaron a hacerse en el poco tiempo del concilio, ya vamos a ver 70, empezaron los primeros, 80, ya nos da muchas grandes diócesis, los 90 aquí, y algunos todavía están en ese periodo. Digamos que se tomó este referente recordando que sínodo no era una palabra novedosa de todos, sino que tenía una larga historia, y además, que se identificaba muy bien con él. Esta es un poco la propuesta, ya digo, que por razones de oro ya había preparado mucho tema, porque tenía, le dijeron, tienes toda la mañana, y digo, bueno, a ver si me voy a quedar, ocurre siempre, a ver si me voy a quedar corto, y no sé qué decir, no es mi problema normalmente, pero digo, bueno, voy a preparar mucho, también es verdad que esto es como un río, se puede cortar donde queramos, y ya está, porque tampoco vamos a aprender grandes cosas. Ver que tiene, desde el punto, términos afines, pero distintos, que es la sinodalidad, va a ser el capítulo un poco más importante, fundamentación teológica de la sinodalidad, hipocultural, si esos siete puntos, condiciones para la sinodalidad, eso es igual interesante, ver qué condiciones se tiene que dar, para que se pueda hablar de la sinodalidad, el ejercicio de la sinodalidad, para recordar un poco los distintos modos formales e informales, y una conclusión, bueno, este es un poco el proyecto, como ven, ambicioso, casi es un tratado entero de, por la sinodalidad, y empezando por términos afines, pero distintos, bueno, la catedral de grupos, ven que hago propaganda, aquí de fondo, no quiero decir nada, pero bueno, las diapositivas, me hubiera gustado hacerlas de la catedral de las palmas, pero no tenía puntos a mano, entonces, tiro de lo que me resulta más familiar. Miren, son estos términos, estos términos los que a veces, casi parecen sinodalidad, pues como es una ponencia, digamos, de etología, os convendría distinguir entre estos conceptos, ¿no? Sinodalidad, colegialidad, consideridad, pues, interioridad, que es, o sea, menos participación y corresponsabilidad, ¿no? Con un pequeño latín, entonces, me voy a servir de dar orgullo de textos, por ejemplo, sinodalidad, aunque luego voy a volver sobre ello, pues aparece como el más adecuado para ejercer ese poder espiritual, dice una definición que he tomado, de la iglesia sin caer en autoritarismo o funcionamiento asambleario. Interesante, este man dice, la tendencia entre medias, sin caer en dos polos, hace interactuar, ¿qué? El sacerdote común y el ministerial. Sin olvidar que el sacerdote también tiene vínculos sacramentables, el sacerdote, como dice Agustín, para vosotros obispo, con nosotros, soy cristiano, ¿no? Digamos, la asesoridad es una estructura a nivel nacional, local, hace referencia a la igualdad fundamental de todos los miembros de la iglesia, hace relación a nosotros eclesial, eso es muy importante, hace relación a nosotros eclesial. Hoy se utiliza este término en algunas, en algunas eclesiologías, en algunos tratados de pastoral, pero claro, como es un término tan ambiguo, luego les diré que hoy se habla de iglesia sujeto, y desea de sujetos de iglesia, una cosa un poco más curiosa del ámbito francés que viene. Se conjuga esto lo difícil, a veces uno, o alguno que preside, con los muchos que están implicados, ¿no? Entonces, en este caso, un sínodo diosesano, sin la figura del obispo, es impensable, ¿no? Como un concilio, sin la figura del papa, es impensable en estos momentos, ¿no? En otros tiempos, la historia nos decía que el papa no estaba presente, pero tenía sus legados, o hacían la reconocición, ¿no? Hacían el reconocimiento, que el mando de las altas era la forma de tener. Bueno, en el ámbito de la iglesia local, ¿qué es la colegialidad? Claro, a veces se confunde, y es verdad, yo soy el primero que, que a veces tengo este uso, y de hecho, a veces de propaganda, yo creo que escribí de creesología, utilizo más la palabra colegialidad que sinodalidad, ¿no? Porque quizás en términos creesológicos, la palabra colegialidad tiene más fuerza, o más enganche en el concilio, ¿no? El concilio, saben que fue el gran tema del concilio, cuentan con la lengua de los mismos mayores, ¿no? Que se dormía, y ahora mayor, se dormía, madre, y le llevaba un colazo de al lado, que tenía que votar. Y dice, sí, 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 yo me opongo a la colegialidad, me opongo a la colegialidad, me opongo a la colegialidad. Me despertaba tus sueños, siempre contaba esa educa, que él siempre estaba en contra de la colegialidad. Bueno, fue un tema, los que tengan memoria, que al final de la memoria vital de lo que fue el concilio, fue un tema estrella, con el tema de él, o sea, que es un obispo, ¿no? Fácil de entender, porque el concilio Vaticano I, se habló que era un papa y mucho, igualdad, el primado, la colegialidad, y quedó pendiente, quedaron los obispo, ¿no? Con la que estaba previsto, allá en el Vaticano I, pero luego se cerró el concilio en falso, pues quedó sin entrar. Entonces, la colegialidad, propiamente en teología, se refiere a los obispos, es una propiedad que afecta a la naturaleza y la forma del episcopado, ¿no? Y se paró a los del papa, constituyen un cuerpo que actúa de un modo colegial, conjunto, ¿no? Es los hechos. Claro, ¿cuál es la clave? De la colegialidad respecto a la sinodalidad. Pues que la colegialidad se hace entre iguales, estructuralmente iguales, son los que todos forman parte del mismo colegio, llámese el colegio episcopal, en este caso, o llámese el colegio presbiteral, que también podría valer aplicado en un sentido amplio la colegialidad. Entonces, con la sinodalidad, hay una diferencia estructural, ¿no? Diríamos que se habla de necrosiología, que es el ministerio ordenado respecto al ministerio común. Por tanto, no hay esa, hay una igualdad fundamental, pero asimétrica se dice, ¿no? Lo diré después. expresa el vínculo entre los que han recibido el mismo orden, ¿no? Por eso, la colegialidad tiene ese matiz importante. Y de algún modo, el acto colegial es colectivo, del sujeto. El que es miembro de ese colegio, renuncia de algún modo a esa subjetividad en favor del acto colegial. En cambio, un acto compartido es distinto, en fin, estos son pequeños patitos del derecho que puede venir. La conciliaridad es esto mismo, pero aplicado al concilio. Sabéis que el tema del concilio, conciliaridad, concilianismo, ¿no? Tuvo también sus repercusiones, es una especie de ejercicio en la colegialidad que le dio ese concilio. También es un término, el concilio y la conciliaridad, que ocupó el puesto de la sinodalidad. Hoy hablamos más de sinodalidad y en otros tiempos habló de conciliaridad, ¿no? Pero bueno, el término viene a ser en aquella época sinónimo porque sínodo y concilio, uno procedente del griego y el otro procedente del latín, venía a decir lo mismo y durante mucho tiempo fue común. Pero tiene ese sentido de unido al concilio, a una asamblea reunida entre diferentes. La presbiterialidad es lo mismo, pero unido a los presbíteros, a los sacerdotes, menos se usa, pero va unido al por ejemplo el literario. Voy a analizar dos conceptos que se usan mucho y que tienen algún matiz. He dicho que son parecidos, pero algo distinto. La participación. Participación, ¿qué significa? Pues pensar juntos. Co-decibir. Co-decibir. Participar es co-decibir. Es actuar en común y no dejar que lo haga uno, diríamos, ese es el último. No lo haga uno solo, sino que todo el mundo asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad. De algún modo, para nosotros, como digo, segundo punto, explica las consecuencias de la participación institucionales que resultan del derecho y la obligación de fomentar el recimiento de ley. Es decir, la participación no es al límite, sino que de algún modo está entraizada en la misma condición de cristiano. ¿Cuál es el riesgo a veces de la participación en sentido horizontal solo? Por lo que llamo hoy el sentido asambleario. Que la Iglesia sí que somos asamblea asamblea litúrgica, asamblea como comunidad, pero no tiene sentido de que lo que decide la asamblea, que a lo mejor vemos en algún corte de vídeo político que es la asamblea de hoy, es lo que decide, ¿no? Siempre sabiendo que las manipulaciones son muy posibles, las asambleas deciden, ¿no? Entonces, si la asamblea de los que estamos aquí decidimos que no tiene que haber obispos porque vamos a ser una iglesia presbiteriana, pues a los obispos le quitamos el cargo y la asamblea no es el sentido de la asamblea de cómo co-decidimos, la co-decisión es quizá la parte más importante. O el voluntarismo ideológico, es decir, ¿qué queremos hacer? Las manipulaciones a veces la participación tiene mucho riesgo, pero es un concepto que al principio, segundo punto, nace de la responsabilidad, de la propia identidad, aunque tiene sus riesgos. Lo mismo le pasa al término de corresponsabilidad que también está muy usado. Son estas palabras participación, corresponsabilidad que se usan como sinónimos de sinodalidad a veces o como explicitación de lo que la sinodalidad, ¿no? Yo tomo una definición de una etnología, todos los miembros del pueblo de Dios con funciones diversas tienen competencia en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y ahí nace. Y significa colaborar en el debate y la decisión de todos los niveles de la iglesia. Sustituye la palabra solos, conjuntos, ¿no? la palabra juntos es la clave. Juntos puede verificarse en distinto grado desde el mero consejo a la consulta o la co-decisión. Es decir, son mátiles. Es participación y corresponsabilidad suelen tenerse de un modo más o menos sinónimo. También tiene ese tema de la co-decisión pero tiene algún riesgo, ¿no? A veces la corresponsabilidad iguala, diríamos lo mismo como he dicho antes, iguala, o no deja clara la diferencia en la ministerial de funciones de toda la iglesia, que es algo estructural, ¿no? No es algo, como sabemos que es una palabra que es el pueblo de Dios. Es decir, hay ministerios, hay sacerdotes y hay caipos, ¿no? Hay una constitución de alcalde de toda la iglesia pero hay una diferencia ministerial que hace lo que se llama ahí una palabra que no me gusta mucho pero que sí que explica bien la disimetría estructural, ¿no? A veces estas cosas no se entiende mucho si no se entiende una que solo quiere más que sitúe ministerio dentro de la iglesia porque es muy importante, ¿no? Por eso se habla de disimetría o asimetría. Cosa que socialmente a veces estas palabras chocan, ¿no? Dicen, pero bueno, entonces, no, pero muy importante es la co-decisión, la capacidad de cada uno según su ritmo, como diría ahora las definiciones, hace falta que participe en el sinodario. Bueno, ahí les pongo una gárgola de Burgos para cambiar el orden, ¿no? La catedral de Burgos es importante. ¿Qué es eso de la sinodología? Hemos dicho que hay conceptos que son afines pero distintos, tienen algún matiz, no sé si es muy importante, pero sí que conviene que nosotros lo sepamos cuando usamos las palabras porque las palabras cargan el diablo a veces, ¿no? Es como las pistolas, cargan el diablo y a veces las corrupciones comienzan por el diablo, por el lenguaje, diciendo la misma palabra, repitándola, cargándola de un sentido que no siempre corresponde con su esencia o con lo que es, nos vamos cargando también de otras ideologías o de otras expresiones o de otros conceptos, ¿no? Entonces, por eso decía en este primer argumento que al menos digamos que aunque pueden ser en muchos casos casi sinónimas o las podemos usar popularmente o a nivel de calle sin precisar pues como sinónimos, sepamos que tienen algún matiz, ¿no? Y no nos dejemos a veces comer por la ideología, la sinodalidad cíntica esa asimetría que incluye, la incluye, lo diría ahora cuando se está en el término. La corresponsabilidad de veces en un sentido laico totalmente o civil totalmente implica la igualdad radical. Todo el mundo nadie es más que nadie. Todos somos iguales ante la ley, en un principio. Es decir, al final todo eso que puede ser verdad pero se va cargando de una serie de terminología que nos hace a lo mejor cada vez la democracia de la Iglesia, no acabar de entender bien lo que es la jerarquía de la Iglesia como un servicio necesario y estructural, en fin, tantas cosas que pueden ir añadidas a los términos. Ahora les voy a hacer una especie de batería en lo que decían en torno a esto, aspectos descriptivos, ¿no? No siempre es fácil, yo encuentro algunas definiciones tremendas, teológicamente perfectas les voy a poner algunas palabras de ellas que no siempre es fácil definir la sinodalidad, pero yo he optado por la descripción, es decir, cosas que van asumidas o añadidas o sumadas al término sinodalidad, ¿no? empezando, porque en algunos casos se utilizaba para la sanfila litúrgica y en otros casos para toda la Iglesia en su conjunto, como ha citado ahí el sanfila, cuando yo estorbo, puede ser así, lo dudo decirlo nomás, ¿no? Bueno, pues es el término que parece, pero la etimología, hay dos etimologías, seguramente que la que más conoce, como yo, es la primera, ¿de dónde viene sinodos? Cuando no sabe por dónde ir hay que ir a la raíz de las palabras, ¿no? De todas las palabras tienen su historia y nos dicen, no es que sea una especie de cultismo, hay dos etimologías, la primera la sabemos todos, si odos, ¿no? Si con odos camina, esa es la etimología más común, por tanto, caminar juntos, ¿no? Personas que caminan juntas, pero hay otra que algunos filólogos y teólogos han utilizado y me parece interesante, interesante por lo que dicen, es si udos, no sin odos, sino sin un udos, udos es el umbral de la puerta, ¿no? El haber atravesado juntos el umbral de la puerta, interesante, ¿no? Ese aspecto que a veces puede descapárselos significa que la sinodalidad es estar reunidos, estar en la asamblea, estar juntos, no caminar solo juntos, sino haber traspasado, digamos, las puertas de la iglesia donde estamos juntos. Pero explico un poco las siguientes afirmaciones, ¿no? Sería caminar juntos, uno según su ritmo, qué importante es eso de cada uno según su ritmo, laicos, pastores, o discos de Roma, como dice el Papa, esto es la frase que he cogido del Papa Francisco, es un concepto que dice fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de ponerlo en práctica. Esto lo dice el documento, luego al final de una serie de textos del Papa Francisco, que a los, hace dos años, el año 2015, en los 25 años de los sínodos de obispos, ¿no? Lanzó una reflexión muy interesante sobre la sinodalidad. Bruno Sendas crea un sentido amplio y dice eso, es fácil de decir, no tan fácil de realizar la práctica, ¿no? El otro sentido, evidentemente, sería franquear la puerta y seguir juntos. La sinodalidad, por tanto, no es un acto puntual. Un acto puntual puede ser un sínodo. Por eso, se ha sustantivado, digamos, se ha sustantivado el término sínodo en sinodalidad, aunque lo ha cargado de una especie de infinito de término para explicar que estamos en sinodalidad, ¿no? Estamos juntos siguiendo, no es solamente el sínodo, un acto puntual que el año 1993 acaba, se convoca, o acaba el 92, no, el 92 acaba, sino, porque el 8 de diciembre, sino que la sinodalidad es una actitud que acompaña a la Iglesia entera. Un sínodo será una realización completa de un año, cinco años, lo que fuera, ¿no? El trabajo, pero es puntual, se lleva a cabo pero la sinodalidad acompaña a ese seguir juntos, porque hemos atravesado el umbral, estamos formando parte de la Iglesia, ¿no? Una experiencia que se celebra también, una experiencia de camino o simplemente el hecho de reunirse y de celebrar una asamblea. Por eso, hay muchos aspectos sinodales. El sínodo de Ocesano es quizás, y sin quizás, la expresión más solemne de la sinodalidad. Pero hay otra expresión más permanente, que es el consejo pastoral de Ocesano, por ejemplo. Eso es una experiencia no puntual cada 25 años o 30, sino que eso se reúne dos veces al año por lo menos en el burgos así de modo sistemático con ese poder hecho y luego cuando convoca pues el obispo cuando se pide que se convoque por circunstancias, es una cosa más permanente, ¿no? Como puede ser expresión de la sinodalidad el consejo pastoral parroquial que no se reúne dos veces al año, a veces ninguna, pero bueno, normalmente se reduce a veces una vez al mes, sino que es al trimestre, al inicio, al medio y al final, es más permanente, depende un poco del ritmo y eso es sinodalidad, eso es estar caminando juntos pero seguir juntos, ¿no? Seguir juntos, es un matiz interesante. ¿Qué es eso de la sinodalidad? Pues bueno, creesológicamente digamos que es una propiedad, una propiedad, no una función, sino una propiedad esencial de la Antioca, de la Iglesia. Una propiedad que no puede ser solamente reducida a unos momentos puntuales, sino que nace de la misma Iglesia y enraiza enraiza en lo que se llama la comunión de la Iglesia, la comunión de la Iglesia, el aspecto comunional de la Iglesia. Eso diríamos que es a nivel creesológico el fundamento último y por tanto no es algo añadido, sino algo dimensional. ¿Qué es una dimensión? A mí me gustaba actuar y que lo escribí mucho, ya se me ha olvidado un poco, pero lo que uno tiene que trabajar mucho eso se lo olvida tarde, que decía dimensiones medir el i en el ex. Para decir, que se resumiría el estilo. Es decir, la interioridad en la exterioridad. Me gusta mucho. Dimensiones que lo que aparece en el ex en la exterioridad tiene que ser expresión de la interioridad. Entonces, mide hacia afuera, muestra hacia afuera, pone de referencia de afuera lo que la iglesia es internamente. Entonces, si decimos que la sinodalidad es una dimensión de la iglesia, nace del mismo santo de la iglesia. Es la iglesia puesta, digamos, de cara a la exterioridad. Y eso es muy interesante a nivel, voy a decir la palabra, apologético. Desde la iglesia, mostrar ese sentido de sinodalidad, de incluirse, de caminar juntos, de estar, haber atravesado el mismo umbral de la misma corta de la iglesia y mostrarlo en la exterioridad. Porque ya lo sabemos que la iglesia es comunión. Pero, ¿dónde se ve la comunión? Porque es una palabra abstracta, la comunión. ¿Dónde se ve la comunión? Pues, una forma de verlo es la sinodalidad y los modos de enfrentarse, que tiene muchos más niveles. Porque mide hacia afuera lo que es la iglesia. No es esa raíz que debe producir también de algún modo en esa manera. Se basa, el fundamento último sería, lo diré luego de otro modo, en la igualdad radical de todos por el bautismo y la iniciación, por los sacamentos y la iniciación, ¿no? Bautismo y confirmación, ¿no? Que es lo que se llama la comunión. Y de algún modo, quien recibe el bautismo y la confirmación y recibe los carismas propios, los pone al servicio de ese pueblo de Dios en el que participa. Esa sería lógica, ¿no? Y tú has recibido un don, cada uno de nosotros hemos recibido un don, no para nosotros, para nuestra edificación propia, sino para construir la comunidad cristiana y hacer del mundo un reino, ¿no? Hacer del mundo el reino de Dios o contribuir a que sea realmente según circunstancias históricas. Porque es muy importante, la singularidad también tiene ese concepto de expresión de la iglesia, pero expresión donde, y en un, aquí y ahora. Eso es lo que hace que la comunidad, que la comunión, que es un concepto abstracto, se manifieste externamente, en realidad, en una circunstancia histórica, propia, concreta y siempre cambiante. Por eso, 25 años después, quizás, como pasa, voy a decir de millones, si es que la que conozco más, no tenemos, digamos, unos 20 años de sínodo un poco más, ¿no? Unos 20 años de la consola de sínodo 20 años después, las circunstancias sociales del mundo y a veces la iglesia ha cambiado de su mundo. Yo algo de lo que he leído se ve en el sínodo, este sínodo, por lo que yo he visto un poco, resumo optimismo, ¿eh? Resumo optimismo, como las actas sinodales quizás de nuestro sínodo. Hoy, a lo mejor a la iglesia ese optimismo no le tenemos tanto, digo como tono, como olfato, ¿no? No es una afirmación sociológica que pueda decir la ilusión por trabajar por el mundo de los jóvenes, por ejemplo, el ser te dice, bueno, 25 años después, ¿cómo está nuestro mundo juvenil? tiene opción potente del sínodo entonces, ¿no? Tenemos la misma ilusión, ahora vamos a tirar un poco en el tema del espíritu, eso por el sínodo. Las circunstancias cambiantes a veces obligan a replantear que exactamente lo que hemos recibido como dos tenemos que seguir hablando, habrá que pensar cómo, cuándo, por qué, y a cuándo. Respeta, el sínodo, la sinodalidad, siempre respeta la radical igualdad del único sacerdocio y el trabajo del reino, pero también, digamos, que la diferencia del ministerio. La comunión es el sínodo estricto y en ese sentido lado hay dos formas de entender la sinodalidad, el sentido estricto es la comunión interna de una iglesia particular, es decir, la iglesia que se explica en un lugar que es la iglesia de Ocesana normalmente o la iglesia local y en el sentido amplio se aplica a toda la iglesia. Y esto es una distinción que les gusta mucho a los teólogos más bien del ámbito francés distinguir mucho para, no sé si se ha quedado tanto, pero, en fin, esta distinción sí que es interesante. Propiamente, para muchos, la única sinodalidad en la que existe es la iglesia local, y otros dicen que la sinodalidad tiene un carácter ecuménico, que apunto más bien a esta última parte un carácter universal y ecuménico, pero bueno, sin más. ¿Qué es el ejercicio de la sinodalidad? Pues es esa frase que dice el Apocalipsis 2, ¿no? Que dice el Espíritu de las iglesias. Eso es la sinodalidad, ponerse a la escucha, todos, no uno solo, el juntos, que el que antes, a la escucha de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por tanto, habrá que discernir. Una palabrita muy interesante, que lo vuelvo a repetir. Es discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia en este lugar, en este lugar, para buscar la voluntad de Dios y que venga a sobrerlo. ¿Qué nos dice a la iglesia de Canarias? Y dijo entonces, a la iglesia de Burgos, a la iglesia de Madrid, a la iglesia de Lanzarón, a la iglesia de Tiflago, lo que sea. ¿Qué nos dice? El Espíritu. Dice a mí, por tanto, escuchar al Espíritu. Lo diría como, ¿dónde hay? Para eso, la escucha recíproca de unos con otros, porque todos podemos escuchar mejor al Espíritu. El Espíritu no está en manos de nadie y nadie tiene detente al Espíritu. Con permiso, por lo que os voy a contar un chiste alemán. Es un poco sos el texto que dice, ¿no? Dice, va, un chiste alemán intelectual. Dice, miren, saben bien ustedes que todos tenemos muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Como es la gente que le diría, tenemos muchos pájaros en las cabezas. El obispo cree que el suyo es el Espíritu Santo. Bueno, existe que es alemán y movil, contextual. ¿Qué quiere decir? Hombre, tiene, siendo el Espíritu, tiene el ministerio, pero el Espíritu no está en las manos del obispo, tiene el sacerdote, que también a veces, eso vale también para el sacerdote, todos los que muchos pájaros y el cura cree que el suyo es el Espíritu Santo. Fálico. No tiene alguien uno que se sienta carismático y ungido. El Espíritu, por mi boca, ha dicho que, sí, puede ser que lo diga, pero entre todos a lo mejor discernimos. El Espíritu no es propiedad de nadie. El Espíritu es un para donde quiere, cuando quiere, como quiere, y a quien quiere, a veces a lo que parece más insignificante. el Espíritu no es como la ilogía. Una de las cosas que ha aprendido, así de una confesión, es que de lo pequeño viene la salvación. De lo que no cuenta, de Nazaret perdido, de una niña, jovencita, porque en el estado de Rubí nos ha llegado la salvación. ¿Quién lo iba a brechar? ¿Quién lo iba a brechar? A veces nosotros creemos que la salvación viene de Roma, viene de Nueva York, no viene del poder. El Espíritu es un para a veces donde quiere, y la historia de la salvación es claramente la historia del Espíritu que se manifiesta en una sencilla joven de allá, de un pueblo perdido que aparece en el mapa. Bueno, el Espíritu es el que a todos ese Espíritu de la verdad que dice Juan está difundiéndose por todos y escuchar, discernir, desentrañar cuál es la verdad que nos permite. ¿Cómo se escucha al Espíritu? Claro, esto es muy fácil, ¿no? Pues ahí tenéis algunas de las formas o lugares clásicos que no es nada, donde a veces el Espíritu nos habla y que podemos intentar escuchar en la escritura, en la oración, en la lectura creyente de las cosas. Ayer hablábamos con los profesores, tuvimos aquí un encuentro muy interesante, a mi parecer, ¿no? Sobre todo porque no fue ninguna charla, sino que era una provocación a partir de que la analogía hoy del distinto, fue muy interesante y hablábamos de este tema. ¿Qué aporta la teología a nuestra sociedad? Hace una lectura que nadie hace. Porque hay lecturas sociológicas y todo el mundo, amén. Hay lecturas políticas y votamos. Hay lecturas económicas y todo el mundo dicen, pues hay una lectura teológica que solo podemos hacer nosotros y que es importante decir, bueno, pues en esa lectura creyendo la vida de los argumentos, los signos de los tiempos. Yo cuando era estudiante, hace unos años, ya he dicho, esto hace unos 20, 30 años, era una estrella el signo de los tiempos. Todo era el signo de los tiempos, ¿no? Incluso el signo también he visto que utiliza mucho solo el concepto, sino los tiempos. Hoy, esto es una palabra que mis estudiantes casi no han oído. Les suena, pero no lo saben. Allí ha habido antes cómo los signos de los tiempos, los signos de los tiempos, los entallados de los tiempos. Bueno, los signos de los tiempos, mientras que habla el Vaticano II, precisamente, por eso no sabe cómo era tan joven, es algo que deberíamos recuperar, ¿no? Ya vimos de otra manera, pero los signos de los tiempos. La confrontación con puntos de vista, el sensus fidelium, que es un tema muy polémico, por ejemplo, el Papa, pero el Francisco en el Anguilio Gauden habla del sensus fidelium. La Comisión Teológica Internacional ha sacado hace tres años que aparece un documento no pequeño como documento de estudio sobre el sensus fidelium o sensus fidelium, ¿no? y leí hace poquito un profesor de la Gregoriana que es Dario Vittali que hizo su tesis doctoral sobre sensus fidelium, cuenta ahí, como anécata, dice, llego yo treinta años dando vueltas a este tema y me llama muchas veces porque es experto y dice, y tengo la misma sensación que siempre, que no hemos avanzado nada. Teóricamente sí, pero en la práctica, porque es muy difícil y concretar, ¿no? y sobre todo cómo hacer presente ese tema. Yo tuve un alumno que me volvió loco y casi me volvió loco los dos que decía, la intuición era bonita. Cuando empezaban las cosas de Internet y todo el mundo tenía acceso a Internet, decía, mira, el Internet puede ser expresión del sensus fidelium. Bueno, luego lo que se ha convertido ya, no creo que sea tanto, porque más bien las páginas, no sé si, un poco las páginas de carácter religioso más que sensus fidelium y es el pozo de casi de ir echando cada uno sus abruptos más grandes, ¿no? Pero al principio, decía, ves, ¿cómo se puede expresar eso que es al cante de todos, ¿no? Era una intuición que tenía, luego, bueno, la reflexión etológica ayuda al testimonio de los santos, la autoridad pastoral, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas son las que debe hacer un sínodo o el estado de sinodalidad, ¿no? Distribimiento por tanto, escuchar, pedir el parecer, escuchar al pueblo, lo que decía esa frase en latín, que es clásica, ¿no? Lo que pertenece a todos, lo que a todos toca, pues, que sea, debe ser tratado por todos, ¿no? Es una frase que está en la base con donde están a todos los santos, plantar y debeter. Lo que todo, lo que corresponde a todos, lo que afecta a todos, que sea tratado por todos, o debe ser tratado por todos. Es una expresión que es interesante. Bueno, decir en comunión, ¿cómo? Con nosotros, con Dios, y algunos, en este partido, que me gustaba poco, porque es muy de la época de Francisco, pero no somos, ¿no? Y con los pobres, que puede ser un criterio de distinguimiento que a veces se les olvida. El Papa habla a veces en su, en la miligaudium, de la antología del progreso. La antología del progreso, la antología del bienestar, como una tentación, la antología del bienestar. Bueno, pues a veces el distinguimiento también puede ser el de los pobres, ¿no? El consenso, en realidad la palabra clave sería el consenso. Por tanto, la singularidad también es una cooperación que de algún modo está estructurada y orgánica, no solamente espontánea, ¿no? También necesita una cierta estructura, donde hay muchos bajo la presidencia de uno, ¿no? El uno y muchos que es esa tensión. No es algo meramente funcional, como he dicho antes, o administrativo, sino es ejercicio de comunión, que es distinto, ¿no? Es distinto, no es el administrativo, no es una forma de trabajo, sino expresión, lo que digan, es una dimensión mide hacia afuera lo que la iglesia desapever, ¿no? Por tanto, es expresión de la comunión, es ejercicio de comunión. Es expresión de la comunión y del diálogo, ¿no? La iglesia es escuela de comunión y diálogo, comunión, es un estilo, por tanto, se ha hablado de la sinodalidad o el estilo sinodal, ¿no? Una iglesia sinodal, es una palabra casi la emotive, hoy, se repite constantemente, iglesia sinodal. Bueno, un poquito más en este ahogarnos de datos, ¿no? O de aspectos que son matices, pero yo creo que nos puede ayudar a entender. Se utiliza la palabra corresponsabilidad, por tanto, que hemos dicho antes, que no tiene un matiz de pequeña un matiz que tiene que salvar la asimetría, aunque a veces la corresponsabilidad detenida simplemente con el co de igualdad puede perder, pero ayuda a cumplir la visión de la iglesia, como la consulta, la reflexión común, la búsqueda de decisiones por medio de la participación, como un servicio, como un servicio. Por tanto, como ven, vamos repitiendo la misma idea una y otra vez, pero también es la sinodalidad fraternal de la iglesia y su visión. También mira hacia afuera la fraternidad que la iglesia vivía hacia adentro. También mira hacia afuera la misión a la que está llamada la iglesia. No olvidemos que la iglesia existe y se ha mantenido en tiempo porque tiene una misión que realizar durante este tiempo. Una misión que todavía está en sus comienzos, como dice la rectora y misión, está en sus comienzos. A veces, aunque no sea más que por cuestión numérica, a nada que sin ser sociólogos en la isla que nos acoge, ¿cuántos cristianos bautizados hay? ¿Cuántos no bautizados? ¿Cuántos de los cristianos bautizados se sienten cristianos de verdad? ¿O han apostatado de facto, no con una apostasía escrita, apostatado? Es decir, que han dejado la práctica o la fe deja de influir radicalmente en su vida y a lo mejor nos encontramos que tenemos unas proporciones por el 30, 20, incluso menos, 10, en algunos sitios, eso sin salir de aquí de nuestro contexto. Si vamos a nivel mundial, anda que la iglesia tiene que tener trabajo. Si se calcula más o menos que hay 7.000 millones que personas del mundo somos, ¿cuántos son cristianos? Voy a incluir de autogersos y otras 2.000 millones, más o menos, y los otros 5.000 millones que algunos no han oído hablar de su vida de Jesucristo ni del Dios de Jesús, por supuesto, ya que la visión está todavía en sus comienzos y ciertamente la visión, a lo que el Papa decía pues la re-evangelización o la nueva-evangelización de los sitios donde... Pero es así, ¿no? La misión, la sinodidad es plural, ¿no? Cada uno desempeña o nunca está en la posición de la estructura de la iglesia, ¿no? Por eso digo que incluye siempre el carisma del ministerio apostólico, ¿no? Que es el garante de qué? De la unanimidad de la fe única, de la celebración eucarística y de la luz de la evangelización. No voy a hacer una apología de lo que es el carisma ministerial porque todos participamos de él, pero es importante que no caiga la alta. Por eso se habla de una convergencia o sinergia entre el principio fraternal y el principio ministerial, ¿no? Ministerial. De un modo orgánico y asiméntrico que pone ahí, ¿no? La palabra asiméntrico ya lo he explicado antes, por tanto, no insisto más. ¿Qué hace presente? Es un matiz que sí me interesa poner de manifiesto frente a lo que vamos diciendo que es una especie de lluvia fina. Presenta la sinodidad aparte la alteridad. ¿Qué hay que decir con eso? Pues que la iglesia nada es por iniciativa propia, que a veces creemos que todo es nuestro, de unas que nos hemos puesto a pensar, ¿no? Nos juntamos aquí como si tuvieramos una asamblea sinodal. No nos hacemos a nosotros mismos, aunque decidamos a veces democráticamente o no, o asambleamente, sino que todo lo recibimos como un don de Dios. Incluso la búsqueda es también fruto de problemas. Este es un principio elemental de la vida cristiana que conviene en olvidar, porque podemos caer otra tentación grande a la verdad de la sinodalidad que todo es cuestión de planes, todo es cuestión de técnica, todo es cuestión de marketing. La alteridad, esta idea, como la palabra alteridad, nos muestra, nos recuerda que la iglesia viene como un don de Dios. Esa búsqueda de la unidad es un don que recibimos de Dios. El inurum convenire que decía Santitiano, que la unidad es lo ideal, es también fruto de Dios. Ahora que empezamos la Semana de la Unidad de los Cristianos, es el ecumenismo espiritual que se llama. Pedimos que Dios nos conceda la unidad, sabiendo que por nuestra parte ya estamos aquí meditivindos, hay que haber más, ¿no? Y cuando parece que hemos avanzado otra recortación. Pedimos, por eso la Semana de Oración, pedimos al Señor que nos dé el don de la unidad. La iglesia es una, pero está dividida y que sea él. Por eso la alteridad, es importante recordar la sinodalidad, por eso se hace en un clima litúrgico, se hace en un clima humanístico, se hace en un clima de puesta delante de Dios, se lo confiesa la fe y se celebra la Eucaristía en ese marco, para decir, no es una asamblea que es un parlamento, no es el encuentro de las personas bien pensantes y bien intencionadas, sino vamos a escuchar lo que dice el Espíritu, es el don. Eso es muy importante, no caer en la cuenta. La sinodalidad también es una dimensión operativa, tampoco solamente es para estar aquí que contentos en contemplación, no, también tiene una dimensión operativa, buscando las figuras más facturadas, ¿no? Se celebra la experiencia de ser iglesia en la vida humanitaria y en la acción pastoral. Tiene esa dimensión práctica, como eso lo tenemos claro, pues lo de menos de igual. Y de algún modo, esta palabra que a veces ha sido tan devastada, que a mí me gusta mucho, bien entendida, la sinodalidad es principio de la exogénesis. La génesis de la iglesia no es que nazca, porque es un don, sino que la iglesia se renueva, se actualiza, se hace de nuevo, aquí y ahora. La iglesia nace aquí y ahora con nosotros. No es que nazca en sentido absoluto, sino que aquí, aquí, en este lugar y ahora, la iglesia está naciendo, está viviendo, está mostrando lo que yo quiero decir la exogénesis. No, en sentido de que, lo que decía Vox en su libro, la iglesia ha roto con la tradición y se hace nueva cada vez, como si no tuvieran la caída con la de Dios. Es un concepto de que su ejército es polémico, ¿no? Sino que es, está haciendo surgir la iglesia con fuerza, digamos, con vitalidad, ¿no? En ese sentido. Construye, por eso, un pueblo, construye ese pueblo y además lo reforma, ¿no? para que esté conforme a Dios. Por eso sé que los hombres es constantemente haciendo y reforma. Salvo la cartuja, que dice, nunca se reforma porque no es que se deforma, ¿no? La cartuja es un lema de la cartuja. Bueno, reformarse conforme a lo que Dios quiere, pero hace surgir con fuerza esa iglesia aquí. Bueno, la cooperación, la manifestación de la iglesia, la iglesia como asamblea de funciones diversificadas, otra forma de decirlo, es una realidad espiritual aspecto, punto al último, hace aparecer la estructura relacional de la iglesia, ¿no? Relacional de la iglesia. Eso de que somos relativos, respectivos unos a otros, somos seres en relación, somos opciones, somos eclesiales, pues es una realidad que se pone de manifiesto en la sinodalidad. Es más, la sinodalidad es expresión de eso, del ser relacional mismo de la iglesia, ¿no? El ejercicio de la fundación de la fundación es una creciología de comunión, luego lo diré, por tanto, me lo voy a pasar, y técnicamente, técnicamente, aunque esté discutido también, se uniría al munus retenti, ¿no? Como ven, los teólogos afitan el lapicero también diciendo la comunión, la funcionalidad, es manifestación de la fundación en el plano del munus reyendi, del ejercicio del gobierno de la iglesia. Algunos dicen que es de todo la iglesia en común, ¿no? Es un matiz, hablado de la población estructurada, de los muchos de uno, bueno, es un matiz que viene bien para nosotros. Es la iglesia en un lugar, la división operativa de la iglesia, es en medio de la cultura y la sociedad, muy importante, lo he dicho antes. Por eso, un sínodo, si en las constituciones, o sea, no, si en estas constituciones las puedo trasplantar directamente a burgos, algo ha fallado. Haya cosas elementales, lo que es la parte de la idea de comunión, que es un ministerio laical, sí, la teoría sí, pero si, sin más, cojo estas constituciones y las planto allí, y le ponen las palmas de obra en canavilla, pongo burgos, y vale, no hemos tenido en cuenta ese aspecto. Último, la sinodidad en lo concreto, porque algún matiz tiene, ¿no? Al conocer más que el carácter, o la forma de las cosas, o ese estilo de vida, muchas cosas comunes, pero tenéis que tener en cuenta la sociedad, la cultura determinada, la cultura determinada, ¿no? Eso es muy importante también. Eso, hay niveles que se llaman dimensiones, estructuras o praxis, pero lo dejo. A ver, esto es lo que ahora la nueva tesología utiliza mucho. Es un juego de palabras para explicar lo que... Tienes o aquel, tienes o aquel, ¿no? Ya voy a ir acabando este punto. Es una cualidad de la iglesia en cuanto concierne a la iglesia sujeto. Especio realiza una iglesia de sujeto en iglesia sujeto. Hay que ver eso. Para que me haya... Si alguno está un poco dormido que empiece un poco esta frase. ¿Tienes o qué? Es una iglesia de sujetos que de iglesias sujeto, ¿no? De iglesia sujeto. Tiene la corresponsabilidad, son iglesias de sujetos, los sujetos dentro de la iglesia tienen algo que decir, pero la sinodidad es una expresión de la unidad de la iglesia, de una iglesia sujeto. Una iglesia que es sujeto. Este juego de palabras, ¿eh? Muy... Esto viene del ámbito francés, sobre todo, de rey y otros que dicen, se está popularizando también en la... en la antología, este juego entre la iglesia de sujetos y la iglesia sujeto. La iglesia de sujetos, es decir, muchos miembros de la iglesia que dominamos, somos responsables de ello. Pero la sinodidad antes de la iglesia que es un sólido. Cuando decimos, es la expresión de la iglesia en su unidad. Es unidad. Interesante matín porque a veces lo hemos perdido. Ya creo que son las últimas, puede ser la sinodidad formal o informal, es decir, puede ser arreglada, instituto y realizada. Decía Borràs, Alfonso Borràs, que es un gran teólogo sobre todo pastoralista, que ha escrito sobre la parroquia y el sindicario de una diocesis de Bélgica, que él es del derecho económico y dice no creo a mucho en una sinodidad solo informal. Necesitamos la formalidad para estructurar un poco. Él es un gran defensor del derecho, es decir, necesitamos que esas ideas, todo esto que voy a ir dicho que es una especie de lluvia, torrencidas de cosas patices, que vienen aspectos, la misma idea para explicar de otras maneras, eso no nos tiene que olvidar hacer olvidar que necesita cuajar formalmente de un modo formal. Y por eso se dice que es una sinodidad que tiene que ser efectiva y afectiva, o al revés, afectiva y afectiva. Este juego de palabras es interesante. Ya lo usaba el Concilio Vaticano II respecto a la colegialidad. El número 23 del Lumen Gentium habla de la colegialidad afectiva, el estilo, el talante colegial y luego la efectiva que era el sínodo y los homispos expresos por el mundo como viene con el Papa, etc. La efectividad. Y no olvidemos que esto es una nota no solo de la ornidad, sino de la catolicidad. Caza o lón, según el todo y según la totalidad. En esa totalidad están todos los bondizados en su vida ministerial, pueden ser, perdón, en su vida existencial. Pueden ser laicos, pueden ser consagrados, pueden ser ministros ordenados, la que sea. Así se ve, pero es la catolicidad para todos según el tono, según la nota. Bueno, como ven, vamos a cambiar el ángulo, quiere decir que basamos el tema, no sé cómo hablamos, fundamentación. Esto, tengo unos textos pero voy a decir solamente las 6 o 7 ideas puntuales que recogen de algún modo lo que hemos dicho. Así un poco más organizado, más sistemático. ¿Cuál es el fundamento de la sinodalidad? En realidad, pues, el fundamento de la sinodalidad es uno sociológico, que no tiene una experiencia eclesial, sociológico-eclesial. La necesidad de una mayor participación en la vida de la iglesia que tenemos. Eso es un hecho. Hemos descubierto y se ha ido descubriendo progresivamente, incluso antes del Vaticano II, uno de los factores que propiciaron que Juan XXIII convocar a los tres meses, a los siete, tres meses que había sido elegido Papa, convocar un concilio que hay que tener valor, ¿no? Hay que tener valor. Pero eso cuajó porque había un humus, un ambiente, había una receptividad para el tema. Y uno de los factores que podemos decir de receptividad era esa urgencia que se veía de participación en la iglesia. Me preguntó por la liturgia, que no tenía que ser en latín porque la gente no sabía de la latín, que tenía que ser de la nueva vernácula, que tenía que ser una celebración de la comunidad, de la locura que hacía celebración solo. Empezando por ahí o por la nación católica que empezó a decir mire, ven, juzgar y actuar. Ustedes tienen que actuar en el mundo. Todas esas cosas que determina muy bien la historia es expresión de que se veía la comunidad de participar en la vida y visión de la iglesia. De algún modo eso ha ido despertando o reanimando en sus orígenes y espero que haya también la necesidad de la sinodalidad común hecho. Otro factor que es conyuntural pero no pequeño y que ha generado muchos ríos de tinta es lo que se llama la democratización de la iglesia. Es una propuesta como modelo parlamentario que tenemos como modelo prácticamente reconocido a nivel sociológico o sociopolítico como modelo ideal que por lo tanto era una democracia griega pero que hay muchos matices y modelos de democracia pero hay una tendencia de democratización versus frente a garantía de la iglesia. Entonces hay una democracia y la iglesia alienta la democracia y el ejercicio democrático y ella no es democrática. Bueno ella es una democracia diferenciada en ese sentido para entender el ministerio cual que se ha hablado. Pero esto es una tentación a veces se entiende que la sinodalidad es que todo vale igual que todo vale igual ¿no? Tiene una hay que entender el servicio jerárquico dentro de la iglesia si no se entiende como servicio no como poder ni como autoridad sino como servicio que ha dicho antes a la unidad a la identidad a la comunión con toda la iglesia temporádica toda la tradición la comunión con la universalidad y con la antigüedad en fin todos esos matices que lo garantiza el ministerio jerárquico no entenderemos lo que significa la iglesia y caeremos en la tentación de una democratización simplemente llana ¿no? simplemente llana. Bueno, pero esto es coyuntural es verdad que esto también ha suscitado a mucha gente el deseo de decir algo de decir algo ¿no? Yo una vez la experiencia para no ser toda ontología cuando estaba en la parroquia del vicario ahora ya estoy en los pulitos pequeños allá por el norte casi lo bautizo solamente enterramos y bodas de oro bodas de las normales de cuna y bautizos de algún río pero bueno cuando estaba la parroquia más grande en Burgos venía la gente de acuerdo ahora mismo de unos padres pero venían las dos la madre y la que iba a ser la madrina yo lo recibí porque iba a bautizar me dieron una lección según ellos de lo que era el bautismo de cómo tenemos que hacer de iglesia de bautizos que por qué sigimos no sé qué que no sé cuál que en un momento dado le dije mire yo creo que vamos a cambiar las tontas se van a poner aquí como si fueran las párrucas y yo me voy a poner aquí a pedir el bautizo porque me están diciendo lo que la iglesia es lo que tiene que hacer como entender los sacramentos como celebrar con una lección desde su experiencia digamos casi sentimental nada más pero esa experiencia que en mi vídeo que seguro que tenéis muchas ocurre en casi todos los temas lo dirá usted porque tú lo digas pues eso era antes eso ya no se lo cree nadie estas expresiones tanto al día no a veces y con valor de ley con valor de ley a veces pues si no se entiende un poco cuál es el sentido de garantizar la unidad lo que he dicho antes el ministerio caráctico tiene esa labor de garantizar la unidad pasa en la parroquia pasa en el nivel de idiócesis pasa en la iglesia universal ya más interesante ya estos no coyunturales sino estructurales sería este punto de espero la igualdad ¿dónde se basa la sinodidad? la igualdad fundamental por sacramento de la iglesia cristiana que nos hablan de la idéntica responsabilidad de la misión del ser de la iglesia ¿no? es decir debemos participar por el derecho de pertenecer a la iglesia no es se nos concede algo el bautizado no es el cristiano de a pie diríamos para prendernos no es alguien al que le concedemos desde el ministerio el pan y la sal ¿no? que viene desde el proceso de la iglesia cristiana no es algo añadido es de pertenencia de derecho es decir la responsabilidad el participar en la misión lo que decimos sacerdote profeta y rey ¿no? esa dimensión sacerdotal regente o regia y profética no es una concesión que nosotros creamos nace de su es su de ahí viene la raíz fundamental de la sinodalidad no hay que explicarlo mucho porque estamos todos convencidos pero sí que es más interesante esa donación del espíritu el espíritu dicho antes a todos por lo cual se participa en esa misión es un don del espíritu el espíritu está en todos el espíritu es el que guía la iglesia calienta la iglesia comienza a andar un da en Cristo pero comienza a manifestarse entre ustedes con la fuerza del espíritu y eso sigue siendo una realidad entonces el espíritu se lo concede a todos es una fuente última de la sinodalidad ¿en dónde el espíritu? o lo que decimos la comunión filiación y fraternidad cristiana somos hijos en un hijo y somos hermanos en Cristo el gran hermano diríamos ¿no? se lo quiere esto hoy así suena un programa este pero en Cristo que es hermano de todos la fraternidad y la filiación somos hijos del mismo padre y somos hermanos por tanto estamos empeñados en el mismo principio de la psicología que se puede resumir en este otro de sobre todo el séptimo que la iglesia es comunión sacramento de la comunidad trinitaria que tenía expresión anterior pero sí que me fijo en el 6 porque es muy interesante ¿por qué la sinodalidad? por participar en la misión y para participar en la misión un sínodo que es lo que estamos recordando se hace para hacer la misión aquí y ahora ¿cómo hacer misión? ¿cómo llevar adelante la dimensión misionera propia y esencial de la iglesia en nuestro contexto y en nuestra realidad? si no es por eso si no es por esa dimensión de evangelización podemos decir si no tiene la palabra misionera si no es por esa dimensión de evangelización ¿qué hacemos? no tiene sentido se hace un sínodo se hace un consejo pastoral diocesano o parroquial se hacen asambleas se hace un consejo de otro tipo de talante sinodal que nos propiamente sería el consejo presbiteral para buscar llevar adelante esa tarea propia de evangelización si no no es para juntar el que bien estamos y que contentos de conocernos sino para llevar adelante la misión división ya me sé evangelización lo que queramos aquí y en Mozambique cualquier parte una iglesia el último extremo ya hemos dicho sacramento de comunión aunque curiosamente leyendo cosas del Papa Francisco él utiliza más otra categoría de iglesia que recupera del continuo vaticano segundo habla más del pueblo de Dios habla más del pueblo de Dios que de comunión ya saben que los nombres de la iglesia los nombres que la iglesia ha recibido pues están ahí como en pugna ¿no? ¿cuál es el nombre más popular? ¿cuál es el que más todos tienen igualdad? decía un documento de la Comisión de Teología Internacional decía sólo Dios conoce el nombre propio de la iglesia por tanto nuestras aproximaciones son siempre analógicas y nos sirven todos ¿no? pero bueno son nombres que están de moda en este papado así como en Benedicto XVI era más el sacramento quizás el sacramento de comunión el sacramento en este papado es el polo de Dios ¿no? el santo polo de Dios y repite constantemente bueno es la misma idea no da igual sacramento de comunión polo de Dios están unidos ¿no? están unidos pero que sepamos que vamos a bueno yo he puesto una serie de textos porque yo creo que cómo va a por diorar Cristóbal cómo va a por diorar bien o me la loco he puesto unos textos más grave son unos textos sacados algunos del magisterio de veredicto digo perdón de Pablo Francisco por ejemplo esto es una no es del maja sino del teólogo es un modelo de comprensión de la iglesia en el sentido en que la iglesia proceda de una decisión que es el problema de la democracia entender cómo se entiende el parlamento ahora que tenemos a ver quién va a constituir el parlamento catalán ¿no? se va a constituir ha surgido las frases ¿no? de la voluntad del pueblo bueno la voluntad del pueblo es un sistema de la ley que es la leche ¿no? a la hora de la verdad porque no todo el mundo un voto o un hombre pero en fin cómo se mide eso la americana es o todo o nada o sea que todavía peor ¿no? pero todas las leyes son complicadas ¿no? esta es territorial y la podría ser asamble para fin bueno pero ya surge un gobierno que nos va a gobernar punto dices no pero dónde ha surgido la voluntad del pueblo en ese sentido la iglesia no tiene ese sentido decía antes no es porque haya nacido la decisión de unos hombres y pueda modificar la esencia ¿no? el tema de la constitución que esta nos afecta a todos ¿cómo se cambia? ¿podemos cambiar la constitución? en otro discurso ¿hay motivos? sí se puede porque la constitución desde la PEPA esta última a ver lo que ha llevado bastante tiempo durándonos ¿se puede conformar? sí ¿por qué? porque ha surgido un consenso entonces quien lo ha puesto puede cambiar claro ese sentido de la democracia no es el que se pueda aplicar a la iglesia sino que la iglesia tiene su raíz de Cristo por tanto no es la voluntad nuestra ¿no? no es la voluntad de los cristianos de turno si olvidamos esto y caemos la democracia democracia sin más pero sí se puede ver la democracia en la iglesia en el modo de ejercer participativo esa autoridad que viene de lo alto eso sí eso sí el modo de ejercer ¿no? otro texto para nuestra es respecto a lo que hemos dicho ¿no? todos los bautizados son miembros del primo derecho de la iglesia claro ¿por dónde? por el bautismo por la confirmación y por la eucaristía aquí pongo una frase desde mi colega y no es bueno ¿no? la frase por el bautismo se constituye el hijo adoptivo de Dios y vive en Cristo y el Espíritu por la confirmación se asume la misión de Pedro y por la eucaristía se participa la vida misma de Cristo en su misión de modo comunitario y fraternidad ¿no? bueno es una forma de explicitar sintiológicamente lo que ya hemos dicho ¿qué significa eso de los tres sacramentos por el poder del Espíritu recibido la libertad y la participación deben acompañar a todo el bautizado esto es el francisco ¿no? nadie es espectador ni inferior ni ha de ser mucleado no se sienta impotente ante la cuestión otro texto en esa línea de Evangelio y Gauden 19 que es más largo es primera parte y la segunda en todos los bautizados desde el primero hasta el último actúa la fuerza santificadora del Espíritu impulsa a evangelizar el pueblo de Dios es santo por esta opción que lo hace infalible y creyendo ¿no? creyendo esto significa que cuando cree no se equivoca aunque no encuentre palabras para explicar su creyendo fíjense este tema del sensus fide de nuevo tocado por el Papa en este tema que luego dice que todavía estamos lejos es un tema que nos pegamos tratando vueltas como fundamento de la sinodalidad para no solamente unir en el munus regenti sino en el munus tocheni por eso yo decía antes que algunos unen solo la sinodalidad al gobierno de la iglesia yo creo que es toda la iglesia en dimensión a toda la iglesia pero en este sentido estaría unido al munus tocheni ¿no? tocheni de Espíritu la guía en la verdad y lo conduce a la salvación y sigue en esto ¿no? como parte de su ministerio de amor de la humanidad Dios dota la totalidad de los fieles a la totalidad de los fieles de un distinto de fe que los ayude a discernir lo que viene realmente de Dios ese es un fundamento teológico diríamos para la sinodalidad porque todos aprecian ese espíritu para descubrir esa verdad ¿no? aprecian el espíritu con naturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que lo permite captarlas intuitivamente que no entonces como venta cuenta con un tema espinoso que teóricamente está más o menos claro lo que pasa que la práctica bueno siempre fácil pero fíjense este texto de la que llega 19 como abre esa posibilidad ese fundamento antológico parte del bautismo a este aspecto interesante de hacer el número siguiente también un texto interesante el 20 que ciertamente el bautismo nos ha hecho discípulos misioneros por tanto la misión lo que sumo un poco la misión es de todos todos somos discípulos misioneros no solo unos sino que es de todos a todos a cada uno de los bautizados le ha convertido en agente bautizador a cada uno no a unos y ahí nace también lo que decía antes si la misión es la razón de ser la iglesia que se mueve aquí y ahora si la tarea de evangelización es uno de los fundamentos del trabajo sinodal o de la sinodalidad tengamos en cuenta que es porque todos somos agentes evangelizadores nacidos del bautismo como dice ahí se viene a ver el entecuado pensar un esquema de evangelización llevado adelante solo por actores cualificados claro esto a veces es lo que ocurre que lo haga usted que está mejor preparado yo no voy a la catóxia si no bueno se me voy a preparar pero esta idea de que lo hagan los mejores o los cualificados especie de élite estamos cayendo en una tentación del elitismo una tentación muy grande también lo pequeño puede estar con la salvación no olvidemos no solamente los grandes sabios el sábio a lo mejor una cosa yo no sé cantar envidio no sé cantar y otro y otro ¿qué me gustaría a mí poder hacer un discurso sin más? pero bueno a ver si nos completamos ¿no? como dice decía uno que yo conocía y dice si yo fuera supiera cantar y fuera guapo aquí va a estar ¿no? aquí va a estar bueno los que no cantamos que tenemos un tono de odio para llevar gafas olvidamos un tono de la música fíjense que hace la música como digo yo ¿para qué te sirve decir cuatro palabras si bien uno canta y ya con los cantos te sirve bueno los carismas que lo tiene las habilidades las posibilidades todo el mundo tiene posibilidad todo el mundo es agente no los cualificados con notas o los salientes y su vacuna ¿no? se tiene que poder pensar en este tema solo por actores cualificados donde el resto del pueblo solo es receptivo de sus acciones ¿no? y sigue la nueva evangelización implica un nuevo protagonismo de cada uno de los cómicados ahí está y el Papa insiste en el tema la sinodalidad está en el protagonismo de cada uno de los cómicados por eso los espectros sinodales enraizan ahí nadie puede ser que suma por eso sigue ahí en ese texto tan bonito con ese lenguaje tan fuerte y tan rudo en el 121 dice estamos llamados a crecer y para ello aquí es otro tema interesante porque esto toca un poco a todos ¿no? la formación y profundización como diré luego para llevar adelante esta tarea es necesario estar preparados no es siempre impusa solo ¿no? dejar que nos evangelicen no olvidar nuestra nuestra misión evangelizadora a la situación en la que nos encontremos y como sigue el texto como son textos largos perdón me he marchado esta nos hallemos a de acuerdo sigue el texto pero lo que más me interesaba era oye que seguía el 121 es un poco más largo pero lo que me interesaba era esta la mejor formación y la profundización en los valores que es como más para los que yo es la forma de colaborar si queremos aportar algo tenemos que profundizar antes desde la sencillez de cada uno o desde la sabiduría de cada uno desde el que es doctor en ciencias bíblicas ¿no? a los que apenas saben leer pero tienen esa conexión con la naturalidad con la palabra de Dios que les vive yo esta experiencia del sensus bíde lo he vivido con unas monjas de causura que me tocó ser formador de ellos más o menos de ellas poquitas ¿no? hay mucho colasterios y en nivel cultural eran mayores pues se lo puede imaginar ¿no? no es el y es su comunio que son todos de carrera y demás de mitonía no, no pues de gente del pueblo común ¿no? muy habían hecho los estudios elementales y yo explicando algunas cuestiones de etología metía un gol de estos que un gazato con una verdad así un poco sonora bien sonora pero con una cierta energía inicial eso no es verdad y yo hombre pero como me disfrute que eso puede ser verdad pero la expresión suya era no 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 me cuadra como diciendo se podría ser verdad pero no ese sentido de la fe que tenía que venía de su experiencia de su vida de donación de su entrega no sabía profundidades teológicas pero decía eso no puede ser ¿no? y ciertamente era una especie de gajapo teológico a la hora de decirlo bueno ese sentido de la fe mucha gente tiene que ser con naturalidad y nos dice cosas que a veces los teólogos de que hacen el sabor son con lo que hacemos es toquearlo con la tierra y último texto la comunión participa y vive en toda la iglesia de sus miembros por pertenecer a la misión en comodidad y a su vida lo que digo al final el talante de comunión conlleva estas palabras colegialidad compromiso primiteral y si no lo digas entre todos los organizados es una forma de abarcar un poco a todos y acabe dices pero hombre te puedes cagar bueno por lo menos después sigue un poquito si, bueno mirad que nos queda este punto que es el tránsito así que lo dejo para luego condiciones para sin realidad para hacer con la sociedad que nos mira esta gámpola que está ahí y amenaza bueno dicen Cristóbal que tenemos que ya está bien vengan hasta ahora